procesador de texto un documento de texto se basa en esa alegoría a la hoja de papel en el caso en que hayamos ocupado todo el espacio se creará una siguiente hoja por lo tanto el flujo del documento o del texto dependerá de su contenido ya no necesitamos ir escribiendo y dando el retorno de carro como se hacía en las en las máquinas de escribir por ejemplo vamos a decir exactamente lo mismo podría seguir escribiendo y el editor automáticamente ajustará el salto de línea porque es interesante esto porque si este texto llega a tener un tamaño mayor también se encargará de crear las nuevas líneas así que solamente damos enter cuando realmente necesitamos un nuevo párrafo también puede terminar la ubicación y la orientación es decir acá estamos escribiendo primera línea en primera columna y pegado hacia esta hacia la izquierda fíjese en el cursor y notará que cuando llegue a la mitad cambia esa orientación es decir yo también puedo hacer doble clic y escribir centrado directamente o si yo me voy más hacia la derecha ese botón también se ajustará y podría escribir directamente a donde necesite por ejemplo voy a hacer un doble clic aquí sobre ese punto o simplemente ya enviado hacia la derecha también es posible ajustar esa disposición de texto en todo el contenido es decir también tenemos orientación vertical esta orientación vertical lo configuramos a nivel de página en el diseño podemos decir que lo deseamos justificado por ejemplo con lo cual se justifica durante toda la página o que hace entrar sin importar el procesador de texto que estemos manejando vamos a dejar esto nuevamente en la parte superior podemos en algunas versiones dictar directamente vamos a ver cómo esta característica a medida que una persona dicta el texto el procesador se encarga de insertarlo directamente en este caso estos microsoft word sin embargo en google también es posible bien sea a partir de las herramientas de escritura de voz o vamos a hacer una prueba hablándole desde el móvil en la misma cuenta por ejemplo un documento de texto se basa en la alegoría a una hoja de papel usted puede insertar el texto digitándolo o también mediante las herramientas de narración perfecto así que podemos hablarle directamente desde el celular e insertar el texto en el procesador de texto ahora imagina que necesitas un documento que tiene varias secciones o varios capítulos normalmente es posible insertar un salto de página cuando en la misma sección o realmente un salto de sección este tipo de herramientas es muy interesante y están disponibles en la mayoría de editor en el caso de microsoft word aparece en el menú de disposición saltos y nuevamente tenemos saltos de páginas saltos de columnas o saltos de sección esto significa que podemos crear muchas muchas secciones y cada una de ellas tener cosas diferentes con formatos diferentes por ejemplo vamos a la sección y necesitamos una nueva sección para mi tabla de contenido una nueva sección para mi contenido otra sección para los anexos y una última sección para la bibliografía perfecto cada sección puede tener formatos diferentes por ejemplo yo quisiera que los anexos los pudiera imprimir en un formato horizontal así que puedo cambiarle la orientación a esta sección y dejar el resto vertical también podría cambiarle los márgenes del contenido podríamos determinar que los márgenes de este son bastante anchos mientras que los márgenes de mi tabla de contenido son diferentes lo interesante es que yo puedo numerar solo algunas secciones o incluso establecer encabezados iguales que el anterior o diferentes por secciones por ejemplo podríamos solamente enumerar la sección de contenido los objetos que podamos insertar van a depender precisamente del editor casi siempre el menú insertar le dará una buena idea de qué objetos puede trabajar podemos insertar imágenes insertar imágenes en línea e incluso en algunos casos modelos en tres dimensiones va a depender exactamente de el procesador que ustedes tengan todo va a depender de que tenga usted seleccionada incluso en las versiones web hay algunos que tienen más opciones y otros menos opciones reitero dependerá exactamente del objeto que tengamos algunos simplemente se insertan y otros habrá que configurarlos como en el caso de gráficas ecuaciones y demás recuerde explorar ese menú de insertar uno de los elementos comunes por ejemplo son las tablas que suelen que suelen tener sus propias opciones y sus propios menús como en el clic derecho vamos a revisarlo en el caso del libre office en donde podríamos insertar también una tabla para este caso tiene su propio menú y podríamos a partir de ahí trabajar directamente con las opciones que tienen que ver con esa tabla o con una imagen de igual manera en microsoft word depende de las cosas que yo inserte lo que si vale la pena es que podríamos aprender a utilizar el clic derecho y entender las opciones asociadas a cada tipo de objetos en el caso de microsoft office incluso es posible tener su propio menú así que cada objeto va a depender exactamente de la naturaleza y de las opciones que tengamos a disposición bien sea con los menús contextuales como en este caso o con el clic derecho que también nos va a ayudar bastante por supuesto todos los editores suelen tener algunas herramientas a nivel de revisión ortográfica y de redacción esto es a nivel general los procesadores de texto y de las opciones y de las opciones y de las opciones